Chik, 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 saludos, saludos con ustedes Mega P, a.k.a. The Connection Welcome to Esto Es Plena Estamos aquí en Esto Es Plena, haciendo lo que son las video reacciones de la semana El día de hoy no se mienten, me está faltando Pongo la venoclice aquí, me está faltando una inyección de reggae, necesito un poco de danzal Así que me puse a buscar a ver qué puedo hacer hoy Me encontré con una canción nueva de Cafubanton con Almirante La canción se llama Que Se Vaya Ese título como que no, me gustó mucho porque ya yo sé por dónde vienen esas canciones Que tienen ese título y que se vaya, ¿me entiendes? Y todas siempre tienen ese tonito como que comercial o tratando de sonar como reggaetón o una vaina así Pero Cafubanton y Almirante tienen un clásico que es esa canción Ella, esa vaina es un clásico de clásico de clásico Ustedes saben la que yo estoy hablando Esos dos, compa, esa canción es otra vaina Entonces, como esos manes tienen esa vaina Y yo vi esta otra canción, me dije, bueno, no sé si van por ese mismo camino con la canción Pero igualmente vamos a meterle mente a ver qué es lo que tienen esos dos Qué es lo que armaron aquí Si será un palo así como fue ella Si viene con ese mismo son, con ese mismo ritmo de reggae Saben, no sé, pero mi gente necesito un poco de reggae Así que estoy buscando algo y creo que me voy a ir por esta línea ahora mismo Vamos a ver qué es lo que dicen Cafú con Almirante La canción se llama Que se vaya Saludo a Cafubanton, un saludo a mi hermanito Almirante También un saludo a toda mi gente Chiriqui C3, Marco Lecano, los frenes acá del patio Román Rodríguez, tengo que mandarle un saludo a la gente de Somopana507 También hasta Toronto a mi compatriota Blonti One Saben que aquí abajito siempre dejamos el Instagram de esto es plena para que nos sigan por allá En la descripción del video van a encontrar un enlace al canal donde se posteó el video original Ya que esa es una costumbre que tenemos aquí Y también en la descripción van a encontrar el email de contacto para cualquier propuesta de negocio Estamos acá a la orden Dejamos allí también la cuenta de Paypal Si les agrada lo que hacemos, quieren cooperar con nosotros y ayudarnos a crear más y mejor contenido Se les agradece cualquier contribución Entonces, mi gente, no vamos a demorar esto mucho Vamos a meterle que ahora mismo necesito inyectarme a Need Reggae, loco Mi Need Some Danzal Es duro ahora mismo encontrar tita también en el patio que estén haciendo buen danzal Muchos están haciendo danzal tipo balada, no sé ¿Cómo le llaman a eso? No sé si eso tiene un nombre, no sé ni siquiera si eso es plena, si eso es otra vaina, no sé, loco Pero eso es lo que están haciendo ahora mismo Así que está duro a veces encontrar buenas canciones de reggae con ese son de danzal Que a uno le gusta de aquí del patio, que tenga esa inyección así, ese ADN de Panamá Tú sabes, ¿no? Ahora mismo eso está escaso, le digo la verdad Voy por ahí, tal vez a subir un día de esto algunas canciones De los tiempos que todavía eso está bajado Que todavía tal vez ustedes la escuchan Y van a entender a lo que yo me refiero Entonces vamos de una vez con esto Vamos a ver qué es lo que nos presentan Cafu Bantan y Almirante Vamos para allá Vamos a ver qué es lo que traen aquí para ver Ok Ok Ajá Como entreído No sé esta vaina que es Me dejaron confundido ahí con ese ritmo Te voy a decir la verdad El instrumental me dio como perdido No sé si esto es una mutación de Afrobeat Con un Tumpa Tumpa Con el Pouda No sé, loco No sé, no sé Se fueron a ese intento de hacer algo comercial Por una parte pensé que iba a tener más esa esencia Como la canción Ella La que hicieron, tú me entiendes Pero bueno Esto es apenas el empiezo Déjame tirarla un poquito para atrás Para yo poder agarrarla un poquito mejor Y ver por dónde vamos con tabla Con este ritmo Que no, 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 no No me lo esperaba Ok Ahí no me empieza ahí Ese ¿No me entiendes? Queda como raro Queda como que fuera disco Para un tecno una vez así Ahí Ahí suena como que iba a ser un danzar Ahí me engañaron un poquito Y después se fueron con esto Entonces ese tono que le pone al mirante Suena como una hena Como que fuera un pop una hena Pero después Cafú lo vuelve Y lo trae a la realidad Porque ese flow que tiene Cafú en la voz Esa manera de como Cafú rapea No se pierde Lo vuelve a traer casi como a reggae otra vez ¿La cogiste? Vaya 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 Yo sé que a cualquiera le toca Yo me quedo aquí bailando soja Mejor que se vaya y así se termina Porque si esto sigue así se cangrina Una jagada todos los días desanima Y si no hay confianza se elimina Mejor que coja su rumbo y se vaya Tus amigas dicen que tú fallas Pero según tú tú no me engañas O sea estás viendo los cambios Y la vaina Los manes se fueron con algo diferente Pero tú sabes tirando a lo comercial Entonces por abajo Tiene esa esencia ahí de un dansal Tiene ese feelingcito Esos arreglitos Y esa vaina Está ahí Está mezclado ahí adentro Tú me entiendes Pero está bien maquillado loco Almirante es uno de esos pocos Que tú sabes que tiene esa voz Que la puede modular Que la puede trabajar Que suena ahí Tú me entiendes No suena ni muy arriba Ni muy abajo Suena simplemente ahí Está cool Y él juega siempre con eso Almirante es bueno Es uno de los betteros Y siempre le voy a dar mi respeto Porque él es bueno Él es bueno con lo que hace Ahora cómo mezclaron esto No sé todavía Haga mixed feelings Tengo emociones mezcladas Ahora mismo Realmente no me gustó Ahí que repitiera ese pedazo Tal vez si hubiera hecho Otro más coreado Y después se lo repite Pero este así No, no, no me agradó mucho Ese pedazo Pero vamos a seguir Son cosas que pasan No sirve ni siquiera Meter mucho esfuerzo Porque esto va para abajo Tú sabes cómo, ¿no? Es una manera sutil de decirlo Así que vete pa'l carajo Estos son estos clásicos temas Que es lo que se canta Cuando tú sabes Estos tipos de canciones Que se van en ese tono comercial A la gente le gusta eso A la gente le gusta eso Que se vaya y no vuelva Y este tipo de vaina A la gente le agrada eso Eso ya, tú sabes Apelando al populacho A la gente A la masa Que se vaya y no vuelva nunca más No vuelva nunca más Que se vaya 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 Y no vuelva nunca más No vuelva nunca más Albirante Capu Dale que está en verde Dale que está en verde Anda Go Da tu vocal Esa tuvo cool ese tag Ese tuvo cool el tag ese al final Vamos a dejarlo hasta aquí Miente Vamos a dejarlo hasta aquí Vamos a hablar de esto un poquitito Bueno compa Esto no me lo esperaba Esto no me lo esperaba Realmente yo estaba buscando algo Que me inyectara un poquito más El tema no está mal El tema no está mal La canción está cool Suena bien Tiene un buen toquecito Habría que escucharla Tal vez una disco Una vaina así Porque siento que tiene Tal vez ese elemento Un poco No sé loco Más que reggae Siento que tiene como una vaina Ese repique Suena casi No sé Un poquito más Y ya va casi acorde Como casi como eso Electro Eso tecno de antes Casi una vaina así La intención fue Hacer algo comercial Esa es la intención Haber hecho algo comercial No se fueron por lo práctico Que hace Ese beat de Pouda O ese Tumpa Tumpa Bajito Suave Lento Reggaetón Pop No se fueron por eso Intentaron otra Propuesta No sé si funciona muy bien Realmente Por el sonido De la instrumental No sé realmente Cómo la gente va a responder O cómo se va a mover O cómo va a bailar Sobre esta pista Tú me entiendes Sobre esta canción No sé El coro Tiene un codito Que suena un poco gustoso Se deja llevar Que se vaya 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 Tú me entiendes Pero no sé loco Siento que le faltó Esa inyección Cafú le montó Los flow Que como que lo trae Un poquito Para el son de reggae Un poco otra vez Normalmente estas canciones Así para ese estilo comercial Son bastante simples Pero no sé loco Siento que le faltó Un poquito de inyección Le faltó meterle A la venoclisis Loco No sentí Ese sabor Esa vaina que tenemos aquí Cuando los manes Se montan en plena Tú me entiendes Sentí la canción muy plástica Para lo que hacemos nosotros ¿No? Ahora para estos mercados Internacional O para esta vaina Que se tratan De hacer comercial No sé si funcionará Pero un poco plástica Para mi gusto personal Pero fue un buen intento Fue un buen intento Se entiende lo que quieren hacer Y bueno Hay que seguirle metiendo Mi gente Tú sabes que es lo que es Yo hablo la vaina acá Como son Yo le mando un saludo A Cafú Un saludo Almirante Yo no sé Tengo que hablar la verdad De mi punto de vista Lo que vi aquí Si alguien vio algo Que yo no vi Si alguien sabe algo Que yo no sé Si alguien escuchó Algo que yo no escuché Coméntenlo aquí abajito Igualmente si no se han suscrito Al canal Suscríbanse Den like Comenten y compartan Aquí también saben Que siempre estamos abiertos A un debate sano Críticas constructivas Y simplemente Puede haber un intercambio De opiniones Con todo el respeto Que todos nos merecemos Ya saben que si andan Por ahí afuera Cuídense 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 Que se les quiere de gratis Les Casa En Panameño Le decimos Shantin A las mujeres De cariño Mami Ya el night Tren Va Que se les quiere de gratis